Gracias, buenos días, información, amigo, efectivamente, nosotros estamos, continuamos en la sede de requisitorias de La Victoria, donde permanece Edwin Oviedo, quien sería trasladado en las próximas horas al penal de Pixi en Chiclayo, como tú bien lo mencionaste, para cumplir con el arresto, en este caso con la prisión preventiva de 18 meses, por el caso de los guachiturros de Tumán. El ex dirigente deportivo, pues como se sabe, fue dado de alta tras permanecer internado en el hospital 2 de mayo y ya se encuentra en la sede de requisitorias. Quiero comentar que más temprano estuvo, pues en este caso, Alberto Macías, quien vino a visitar al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. Hay que señalar entonces que en estos momentos está todo tranquilo, hasta el momento todo con normalidad transcurre precisamente en la sede de requisitorias, donde ya se espera que en las próximas horas sea trasladado precisamente el ex dirigente deportivo Edwin Oviedo. Nosotros vamos a permanecer en el punto, atentos, alertas ante cualquier incidente. Informa la noticia para exitosos. Muy bien, señor.